Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy vamos a abrir a Batman y a Batgirl de la película Batman y Robin de la marca McFarlane Toys. Entonces acá tenemos al Batman de la película Batman y Robin interpretado ahí por el gran George Clooney y a Batgirl interpretada por Alicia Silverstone. Y con estas dos figuras podemos completar al Mr. Freeze interpretado también ahí por el gran Arnold Schwarzenegger. En el video pasado abrimos a Robin y a Poison Ivy, así que si no han visto ese video vayan y chequenlo. Esas dos figuras también son parte de esta wave para completar acá Mr. Freeze. Y sí, ya sé que me había equivocado acá en ponerle los efectos cuando está congelado. Me había guiado de unas fotos que también obviamente las tenían puestas mal, pero bueno, ahora sí, ahora sí lo tenemos puesto como debe ser. Entonces acá tenemos a la gran figura de Batgirl, también se ve muy bien, su traje está bien detallado y creo que sí se parece ahí a la actriz Alicia Silverstone. Y esta figura nos trae partes para completar ahí a Mr. Freeze, nos trae su arma, acá esta parte de sus hombros. Y todas las figuras de esta wave, acá la parte de atrás es exactamente lo mismo. Ahí tenemos un póster ahí con la cabeza de Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger. Acá tenemos todas las figuras de la wave, acá nos muestran ahí todas las partes para armar al Bat. Y acá tenemos entonces el Batman de George Clooney que nos viene con las piernas para armar a Mr. Freeze. También nos viene ahí con unos efectos de congelamiento. Y ahí está la gran figura. Ya le vamos a hacer su comparación con la versión que vino en el six pack. Y ahí sale la figura. Ah, mira la capa se ve grandota. Esta obviamente no es de telita comparada con la otra, la del six pack. Y sí, ahí está la figura, yo creo que se ve muy bien. Entonces vamos a liberarlo ahí de su prisión de plástico. Entonces acá tenemos a Batman, la versión de Batman y Robin, la versión de George Clooney. Esta figura es exactamente lo mismo a la del six pack, excepto por la capa. Esta figura nos trae una capa de GB. Y se ve bien, se ve muy bien. Me gusta que esté extendida. Ahí para recrear esa pose donde Batman y Robin están corriendo. Entonces aparte de la capa yo creo que es todo exactamente lo mismo. Y si no han visto el video del unboxing de los Batman de las películas, vayan y chequenlo también. Ahí les doy mi humilde opinión y muestro las figuras a detalle. Y como dije en ese video, esta figura se ve muy bien. Me gusta mucho la pintura, me gusta como brilla, los detalles en todo el traje, los detalles de musculatura y sobre todo ahí ese gran esculpido del rostro. Y creo que acá mi figura me ha llegado ahí con los cuernitos medios doblados. Voy a tener que aplicarle un poco de calor. Entonces ahí vamos a ver al Batman de cerca para apreciar todos esos detalles. Vamos a empezar acá con las botas. También tiene esa bonita pintura. Ahí tiene el detalle del símbolo de Batman. Por este lado ahí pueden ver todos esos detalles de musculatura. Acá lo que muchos le llaman el pañal. Esto se ve muy bien. Y esta parte es de Hebe. Ahí su utility belt. También tiene ahí unos bonitos detalles. Acá en el abdomen vemos esos detalles de musculatura. Los abs se ven muy bien. Y por supuesto ya saben, los batipesones están presentes como debe ser. Se ve muy chévere. Así se vio en la película. Entonces la figura tenía que verse igual de esta manera. Acá podemos apreciar el símbolo también de Batman. Acá los brazos como que no tienen muchos detalles de musculatura. Acá la guanteleta tiene solo acá una cuchilla que más parece una aleta. Y acá en los puños que vendría a ser la parte del guante. Ahí vemos un poco de detalles con textura. Ahora vamos a pasar acá atrás para que vean la capa. Que en mi opinión se ve muy bien. Todos esos detalles. También me gusta la pintura. La capa obviamente es de Hebe. Ahora vamos a subir acá para apreciar la espalda. No hay muchos detalles. Ahí vemos algunas cositas de musculatura. La musculatura está bien sencillo por esta parte de acá. Y ahora ahí pueden apreciar el rostro. Y como digo se han hecho un buen trabajo. Si se parece ahí a George Clooney. Miren esos detalles de los ojos. Y también han hecho un gran trabajo ahí en lo que es la parte de la boca. Este detalle acá en los cachetes. Todo eso se ve muy muy bien. No sé si está muy delgadito. No, yo creo que sí se ve muy bien. Y como mencioné ahí los cuernitos están un poco doblados. Voy a tener que traer la secadora de cabello. Y acá el Batman de George Clooney. Está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Ahí por esos cuernitos. Esas orejitas dobladas. Y esto vendría a ser ahí sus casi 18 centímetros. Entonces ahí rapidito vamos a ver qué tal se mueve este George Clooney Batman. Vamos a empezar acá por la cabeza. Ahí muy bien. Ahí puede pivotear. Pivotear para adelante, para atrás. Muy bien. La figura ahí tiene la articulación mariposa. Tenemos articulación acá en la parte superior del bíceps. Tenemos doble articulación en los codos. Acá las manos ahí pueden girar. También podemos hacer este movimiento. Acá el torso también puede girar. Puede pivotear. Está suavecito. No está más tieso. La cintura también se mueve muy bien. Ahí podemos hacer el split. Y suena todavía. No hay articulación en la parte superior de los muslos. Pero sí tenemos doble articulación acá en la rodilla. No hay articulación en la bota o en la canilla. Acá los pies sí pueden girar. También podemos hacer este movimiento. Y la punta de los dedos también se mueve. Y este Batman nos viene acá con su base clásica de McFarlane. Con el logo de DC. Tiene ahí su tarjeta trading card. Ahí una foto del Batman George Clooney. Se ve también muy bien. Ahí pueden parar para leer. Y por último nos manda acá estos efectos de congelamiento. Ahí me imagino que son para los brazos. Ya lo vamos a estar probando. Lamentablemente esos son los únicos accesorios. Hubiera querido algo más. De repente ahí un grappling hook o un bataran. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es esto. Y me estaba olvidando acá de lo principal. Y probablemente la razón por la cual no nos mandan muchos accesorios. Es para acá, por las partes del bath. Acá tenemos las piernas del Mr. Freeze. Y ahí también están bien detalladas. Pero ya lo vamos a estar armando muy pronto. Entonces acá tenemos al Batman. Le hemos puesto ahí sus guantes de boxear de hielo. Sí, se ve interesante. Como digo, se agradece ahí por los pocos accesorios. En verdad no sé qué otro accesorio me hubiera gustado. Como digo, de repente un arma. Pero igual ahí también se ve muy chévere. Ahí para esas poses. Una vez que tengamos armado a Mr. Freeze. Creo que sí estoy contento con esta figura. Una lástima ahí lo de mi figura que ha venido con los cachitos medios doblados. Pero en general estoy contento. Me gusta mucho esa cap. Me gusta mucho cómo se ve extendida. Ahí para recrear esa pose clásica cuando están corriendo de repente. Y vamos a hacerla una vez. Y ya los deben estar viendo ahí como los vimos al comienzo de la película. Ahí una silueta corriendo hacia la cámara. Y no, sí, se ven muy bien de esta manera. Entonces acá tenemos a Batgirl. La versión de la película Batman y Robin. La versión de la actriz Alicia Silverstone. Y esta figura en verdad se ve increíble. Me encantan todos los detallitos que tiene el traje. Que podemos encontrar en todas partes. Desde las botas hasta el torso. Los guantes. La capa también se ve muy bien. Y por supuesto que también hicieron un gran trabajo ahí con ese esculpido de rostro. Miren ese cabello y todos esos detalles. Esa bonita pintura. Esta es una figura muy muy chévere. Bueno, ahora vamos a ver entonces la figura acá. Más detalle. Y miren acá las botas. Me encanta ahí que tenga todo ese relieve. Toda esa textura. Y las botas le llegan acá hasta el muslo. Donde podemos apreciar también el símbolo de Batgirl. Acá esta parte del calzón. Le vamos a llamar. Y donde está el Utility Belt. También se ve muy bien. También encontramos ahí relieve, textura. Toda la parte acá del abdomen. Y todo esto de acá también se ve muy bien. Ahí podemos ver su símbolo. Y miren acá todos esos bonitos detalles en el brazo. Con relieve, con textura. Acá el guante. La guanteleta. Le llega hasta acá hasta los bíceps. Donde podemos encontrar acá también el símbolo de Batgirl. Que ha sido esculpido ahí. Miren acá las cuchillas. También se ven muy chévere. Y en los puños también podemos encontrar ahí un poco de detalles con relieve. Y acá su capita de jeve. También se ve muy bien. También tiene ahí bonitos detalles. Y esa bonita pintura que brilla ahí muy chévere. Ahora que estamos acá. Y pueden apreciar el cabello. También está bien detallado. También tiene esa bonita pintura. Y el tono ahí cambia una vez que se va acercando al rostro. Como si fueran ahí unas sombras. Y ahí también podemos apreciar el gran trabajo que han hecho con el esculpido del rostro. Miren ahí la máscara que está esculpida. Esa y la figura se ve muy bien. Yo creo que sí se parece a la actriz. Y acá está Batgirl. Está ahí en sus seis pulgadas y media. Y un poquitito más de repente. Que vendría a ser ahí sus casi 17 centímetros. Entonces veamos qué tal se mueve acá Batgirl. El cabello irá a impedir un poco el movimiento. Parece que no hay para los lados. Está muy bien. Ahí como que puede pivotear también. Para adelante, para atrás no mucho. Obviamente por el cabello. La figura tiene ahí la articulación mariposa. Tenemos articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación en los codos. Ahí la mano puede girar muy bien. Podemos hacer este movimiento también. Acá el torso también gira muy bien. Puede pivotear. La cintura también se mueve bien. Está ahí suavecita. No está más tiesa. Ahí la figura puede ser el split. Ahí para adelante. Para atrás. Ahí para las patadas. Muy bien. Ahí para atrás. Ahí. Acá el pañal. Yo creo que sí permite que podamos mover las piernas para atrás. Y lo mismo pasa con la figura de Batman de George Clooney. Eso me olvidé de mostrar. No tenemos articulación en el muslo. Acá esta parte de la bota no se mueve. Sí tenemos doble articulación en las rodillas. No tenemos articulación acá en las canillas. Y el pie ahí puede girar. Para adelante. Para atrás. Se mueve muy bien. Y la punta de los dedos ahí también se puede mover. Entonces Bad Girl acá nos trae su base clásica de McFarlane con el logo de DC. Nos trae acá su tarjeta Trading Card. Ahí con una foto de la actriz. Ahí con el uniforme de Bad Girl. Con su máscara. Ahí pueden parar para leer. Esta figura nos viene con las partes de los hombros para el Mr. Freeze. Nos trae ahí su arma que está bien detallada. Y su efecto ahí del hielo. Y por último ahí nos trae la cabeza de Mr. Freeze. El gran Arnold. Y también esto se ve muy bien. Entonces acá tenemos a Bad Girl. Ahí en algunas poses chéveres. La figura en verdad se deja posar bien porque tiene buenas articulaciones. En verdad se ve muy chévere. Creo que sí. Esta y Poison Ivy son mis favoritas de esta wave. Pero eso puede cambiar una vez que armemos acá al gran Mr. Freeze. Entonces eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Entonces hagamos eso. Vamos a armar acá al gran Mr. Freeze. Y bueno creo que les mentí. Porque esta es mi figura favorita de este wave. La buff. Se ve increíble este Arnold. Como es una buff de repente vas a sufrir un poquito en articulaciones. Por ejemplo no hay articulación acá en el bíceps. Tampoco acá en el muslo. También creo que la cabeza está un poquitito muy chica. Pero igual está increíble. Está ahí bien detallada. Miren acá su tremendo casco y todos esos detalles. Tiene una parte que es transparente. Y la armadura en sí tiene un montón de detalles. Miren acá las piernas. Miren todo esto. Se ve increíble. Acá en los brazos también. Al igual que las otras figuras. Acá esta parte de acá. El pañal. Es de Jebe. Acá también las sombreras son de Jebe. Pero se ven muy bien. Tienen la misma pintura que el resto del traje. Y hablando de la pintura. Yo creo que sí se ve muy bien. Esa pintura metálica. Yo creo que se han hecho un buen buen trabajo. Al final el único problema creo que es la cabeza. Creo que está muy pequeña. Debería estar por lo menos un poquitito más ancha. Pero en sí el esculpido del rostro sí está bien. Se parece ahí a Arnold. Ahí dependiendo del ángulo de la perspectiva también se ve mejor. Y antes de ponerle ahí su arma. Lo vamos a medir. Está en sus 7 pulgadas y media. Que vendrían a ser ahí sus casi 19 centímetros. Y ahora ahí lo tenemos con su arma. Y esto se ve increíble. Estoy muy muy contento con esta figura. No importa ahí los pequeños problemitas que tiene. Porque esto está espectacular. El tío Todd se ha lucido con esta wave. Y como dije en el video anterior. Solo espero que sigan haciendo estas figuras con esta misma calidad. Entonces ahora acá tenemos al Batman de George Clooney. Al lado del otro Batman de George Clooney. La versión que vino en el six pack de los Batmans de las películas. Y ahora que los tenemos juntos podemos encontrar más diferencias aparte de la capa. Y creo que es una diferencia nomás y es muy obvia. Es el color del traje. La pintura. En la versión del Batman que es obviamente esta de acá con la capita de tela. La pintura negra del traje más parece como un mate. Mientras que en esta nueva versión podemos ver ahí como un gloss que hace que brille un poco más. De repente también hay una mínima diferencia en la pintura de la piel ahí en la boca. Aparte de eso ya sabemos que la figura es exactamente lo mismo. Es el mismo molde. Y en mi opinión las dos se ven muy bien. Ustedes saben que yo soy fan de las capitas de tela. Pero la capa de esta nueva versión, su capa de Jeve. Me gusta como se ve ahí extendida. Y ahora acá tenemos a Bad Girl al lado de mis otras versiones de Bad Girl. También de la marca Mac Farland Toys. Y los diseños de estas tres figuras en verdad se ven increíbles. Esos colores. Cada una de estas figuras tiene unos detalles muy chéveres que le dan mucha personalidad. Y hacen que se vean muy bien. Entonces acá tenemos a Mr. Freeze al lado de mis otras versiones de Mr. Freeze. A la mano derecha lo tenemos al lado de la versión de Batman la serie animada. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de la versión del videojuego. Si no me equivoco ahí déjenme saber en los comentarios. No me acuerdo muy bien. Entonces acá tenemos a la wave completa de Batman y Robin. Figuras de Mac Farland Toys, el multiverso DC. Y me voy a tener que quitar el sombrero ante el tío Toad Mac Farland. Porque esta wave está increíble. Para su precio de casi 20 dólares cada una. Estas figuras están casi casi perfectas. Y los que me siguen por mucho tiempo ya saben que no me gusta usar esa palabra. Ustedes saben lo que yo siempre digo. El coleccionismo no es perfeccionismo. Pero no se puede negar el buen trabajo que han hecho con cada una de estas figuras. Desde las proporciones hasta la pintura. Desde los detalles en el traje. Hasta los diseños de los personajes. Bueno y en este caso le tenemos que agradecer a George Schumacher. Que en paz descanse. Por el gran diseño de estos personajes para su película Batman y Robin. Aunque sea una película odiada. Pero acá no estamos hablando de eso. Y en verdad lo más importante y lo mejor. El gran trabajo que han hecho ahí con esos esculpidos de los rostros. Están idénticos a los actores que interpretaron a estos tremendos personajes. Y como dije en el video del unboxing de Robin y Poison Ivy. No sé si te puedo recomendar estas figuras. Ya va a depender de ti que tanta nostalgia te trae esta película. Como dije cuando vimos esta película de niños. Nos encantó. Y una vez que crecimos. Y hemos visto ya más diferentes películas. Hemos aprendido más del personaje. Te das cuenta de los errores. Y podemos concluir que en verdad esa película está hecha para niños. Es una película hecha para venderte juguetes. Entonces si a ti te pasa lo mismo. Por supuesto que te recomiendo esta wave de figuras. Porque están increíbles. Y si te las recomiendo al 100%. Y si eres fan de McFarlane Toys. Si eres completista. Por supuesto que también te las recomiendo. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.